Buenas, ¿cómo andan? Acá estoy para un nuevo video de YouTube. Hoy les traigo una reseña de un lanzamiento que me emociona un montón. Es un lanzamiento de una marca nacional, la marca CKM, que es la marca de Cecilia Katz, una maquilladora argentina muy talentosa. Yo personalmente a Ceci la conozco más o menos desde que arranqué en el mundo del maquillaje. Tuve la oportunidad de verla en vivo en una expo estética, no, creo que era buena estética, allá por el año 2018, si no me equivoco, 2019. Y la admiro un montón a ella, tanto como profesional como persona. Así que para mí fue un honor que me haya elegido y me haya invitado al lanzamiento, al evento de lanzamiento de estas paletas y haber entrado en la lista de personas que acudió a este evento. Realmente estoy muy agradecida con Ceci de haberme tenido en cuenta a mí. Ceci lanzó tres paletas de sombras que llevaron muchísimo, muchísimo tiempo de desarrollo. Todo lo que ella nos contó en el evento realmente me llegó. Está hace dos años o más creando estas paletas. Lanzó tres paletas. Friendzone, In Love y Doing It. En el evento los que estábamos ahí participamos de un sorteo en el cual vos tenías que sacar un papelito y la paleta que te tocaba era la que te llevaban. A mí me tocó la Friendzone, que es la paleta de neutros. Y no me pude resistir y también me compré la In Love. Así que sobre estas dos paletas es en las cuales yo me voy a basar para hacer la reseña. Les voy a mostrar swatches, les voy a mostrar cómo vienen, todo. Al momento de hoy solamente las paletas las swatché. No probé casi ninguna sombra, solamente probé la sombra negra de la Friendzone una vez dando clase. Así que también me va a servir a mí, va a ser como mea o mea primeras impresiones en los ojos. Y vamos a ver qué me parecen juntos. Vamos a ir abriendo las paletas. El empaque primero es divino y me parece súper compacto y copado para el maletín. También para uso personal, ¿no? Pero yo para el maletín busco siempre empaques que me sean cómodos de llevar y no muy armatostos quizás. Viene como con esta fundita de papel, cartón. Y acá viene la paleta que tiene el mismo diseño que la fundita con este papel protector. Ya está, no está nueva nueva la paleta, ya está un poquito usada por mí claramente. Las sombras tienen el loguito de CKM y la de abajo son satinados. Así que vamos a ir ahora con los swatches. Voy a arrancar con Not a Date. Advice. Love you, but. Too nice. Seguimos con Heartbroken. Next. Me encanta la profundidad que tiene este marrón. Paso ya a la fila de abajo. In the Zone. I'm sorry. Stay friends. Pillow Talk. BFF Zone. Not like that. Bueno, acá podemos ver en los swatches ya la calidad de pigmento que tiene. O sea, por favor, se pueden apreciar. De las que son satinadas, la que menos potencia tuvo fue esta a mi criterio. Bueno, la verdad que a mí la selección de colores de esta paleta me parece muy inteligente. Y si ustedes no tienen ninguna paleta o tienen poca, si quieren arrancar, esta paleta es una muy buena opción para hacerlo porque es versátil. Por supuesto porque tiene variedad de sombras mate en distintos valores y en distintas temperaturas también, como podemos ver. Tiene un negro, tiene algo bien clarito, tiene distintas tonalidades de metálicos y satinados. Por lo cual les va a ser muy versátil en lo que es lo social o mismo si ustedes están buscando para automaquillaje. Así que siento que esta paleta es una muy buena opción para principiantes. Lo único que tengo para decir, y no creo que se llegue a apreciar ahí... Bueno, sí, ya estoy maquillada, estoy spoileando un poquito la demo, pero estoy grabando los swatches después. Es que el espejo es medio de esos que te marean un poquito cuando los mirás, para tener en cuenta. Bueno, y ahora seguimos con In Love, que fue mi favorita. Misma historia, tiene la fundita de cartón. Mismo diseño. También viene con el plastiquito protector. Y por acá tenemos bien la selección de colores, es hermosa. Acá no están ordenados como el anterior arriba de los mates y abajo los satinados, sino que están más mezclados. Ahora les voy a hacer swatches. Kiss, two hearts, wow, wow, you and me. Me quedé shockeada por ese rojo. Valentine, blushed, chocolate. Ay no, eso no era chocolate. Perdón, me confundí de dedo. Ahora sí voy con chocolate. Este es un marrón divino que tiene bastante reflejo, me encanta. Falling hard. No, las mate de esta paleta, la pigmentación que tienen. ¿Se puede apreciar? O sea, sin querer estoy manchando todo, pero ¿se puede apreciar esta pigmentación? Together. Un violete un poco más rojizo que la anterior. My love. Divino también. Perdón, esta no es my love, estoy haciendo un desastre con los dedos. Esta es my love. No sé qué me paso ya, estoy medio tonta. Estoy embobada con los pigmentos que tienen estas sombras, por favor. My love es esta. Esta es teddy bear. Y por último tenemos head over heels, que es como la doradita de la paleta anterior, pero rosada. Realmente estoy en shock con el pigmento de estas sombras. Definitivamente la paleta de color seleccionada para esta me robó el corazón. Literalmente estoy in love, o sea, la amé. Así que bueno, vamos a pasar ahora sí a la demo. Ahora que ya hicimos los swatches de las paletas y vimos realmente lo increíble que se ve esa pigmentación, vamos a probarlas en los ojos porque realmente no aguanto más. Yo voy a usar mayoritariamente in love porque realmente me enamoró y ya se me ocurrió una idea muy copada que puede llegar a quedar con esta paleta. Pero también voy a tratar de usar quizás alguna sombra de la friendzone como para tratar de reseñar ambas, pero la realidad es que la calidad se ve bastante, bastante pareja. Bueno, parezco acá, esto lo estoy grabando claramente varias horas después de que ya grabe el video, pero me di cuenta que me olvidé de decir dos cosas muy importantes, voy a aparecer más tarde también. Estas paletas no solamente son cruelty free, sino que también son veganas. Ese es un punto re importante a tener en cuenta de industria nacional, realmente muy, muy, muy valorable. Bueno, voy a arrancar como siempre aplicándome un poquitito de corrector. Yo en este caso uso Dermacolor de Criolán. El otro día estaba viendo justo un video de Cami Falcón, que es una maquilladora también argentina, que trabaja en CKM, trabaja con Ceci. Y ella decía que las sombras son tan pigmentadas que no necesitan ser trabajadas con la base húmeda. A ver, yo la realidad es que el 100% de las veces que trabajo sombras las trabajo con la base húmeda, es decir, con el corrector así como lo acabo de aplicar, húmedo. Pero ella en el tutorial lo que hizo fue sellar el corrector porque dice que las sombras son tan pigmentadas que realmente no hace falta. Así que yo lo que voy a hacer es en un ojo voy a sellarlo con una sombra de esta misma paletita que es parecida al color de mi piel, esta. Y el otro lo voy a trabajar así, con la base húmeda para ver qué tal funcionan y qué diferencias tienen. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser agarrar esta sombrita de acá y voy a sellar este corrector haciendo que la base quede más lisita y que la sombra, por supuesto, deslice mejor, pero al estar sellándolo pierde la propiedad de humedad del corrector. Entonces no es que se va a adherir tanto, tanto, tanto el pigmento. Así que vamos a ver. Yo la realidad es que por eso elijo la mayoría de las veces trabajar con el corrector húmedo. Pero bueno, ahí está. Sellamos todo el párpado. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a estrenar In Love. Lo que les voy a decir acá es que me tengan confianza en el proceso, que esperen al final para ver el resultado, porque al principio se va a ver un desastre en maquillaje que voy a estar haciendo, pero crean en mí, confíen en el proceso, saben mis alumnas que esa es mi frase favorita y esperen a ver el resultado final porque va a quedar bien, pero el proceso se va a ver medio desastroso. Bueno, me voy a hacer un estilo de Kat Cris, así que voy a arrancar con el color más oscuro que voy a usar, que va a ser este violeta, Falling Hard se llama. Bien, y acá voy a empezar a topicar el color. ¡Wow! Ya podemos ir viendo qué tanto pigmentan. Voy a empezar a topicar el color según la forma que yo posteriormente voy a cortar. Como les dije, voy a hacer una especie de Kat Cris. Medio cerrado, pero más redondo. Como ven, estoy empezando más adentro del final de mi ojo. Miren lo que es este violeta, por favor. Vamos a ver ahora cómo se fuma. Bien, este era el lado que tenía la base húmeda, así que vamos a ver de este lado que tengo el corrector sellado, cómo funciona si pigmenta de la misma forma. Por el momento parecería que sí. Bueno, la realidad es que el color pigmentó igual de bien. No siento por el momento que quizás haga falta la base húmeda. A mí porque ya estoy acostumbrada a hacerlo así y me gusta, pero si ustedes sienten que les cuesta más esfumar con la base húmeda, con estas sombras tranquilamente pueden trabajar con el corrector sellado. Bueno, ahora voy a descargar un poquitito el exceso de pigmento de esta brocha, pero no la voy a limpiar. Y voy a pasar a este color que es el Two Hearts, que es un rojo bien profundo, casi bordeaux. Y voy a empezar a posicionarlo por encima y por fuera del violeta. No, no, realmente la pigmentación de esas sombras es de otro mundo. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Lo que sí, las sombras son bastante polvosas. No es algo que a mí me moleste porque yo, como verán, trabajo siempre primero los ojos antes que la piel, pero sé que hay maquilladoras que no les gusta hacer eso. Así que lo menciono por las dudas. Igualmente, si bien son bastante polvosas al momento que yo las agarro de la paleta, fíjense que estuve trabajando con bastante cantidad de polvo y a la zona de las ojeras no cayó prácticamente nada. Definitivamente, con la base seca se están trabajando perfectamente las sombras. Están pigmentando mucho. Bueno, ahora con esa misma brochita, pero ya la descargué, voy a empezar a romper un poquitito este borde. No lo voy a esfumar todavía, simplemente lo voy a romper. Y con un pincel un poquito más preciso voy a pasar al último color porque ya tengo menos espacio. Voy a usar este más chiquitito, que va a ser el naranja My Love. My Love, My Love. Y con este voy a hacer exactamente lo mismo que venimos haciendo hasta ahora. Solamente como hasta la mitad del ojo, hasta ahí. No lo voy a llevar hasta dentro de todo. Dentro de todo voy a esfumar directamente el rojo, que se va a transformar en un rosa. Ahora voy a empezar a esfumar este borde. Con una brochita blender ya. Y movimientos muy suavecitos. Bien, ahí ya tenemos todo más o menos esfumado. Todavía siguen confiando en el proceso. Voy a hacer el corte y vuelvo. 4.000 años más tarde, ahí están los cortes. Y ahora lo que voy a hacer simplemente es ir rellenando también con un poquitito de corrector para pasar a poner arriba otra sombra. Mira, la clave para esto es un pincel bien, bien preciso. Este es el C18 de Visage. Bien, seguimos. Ahora voy a agarrar la sombra Kiss, que es un rosa mate clarito. Y lo voy a aplicar en toda la parte del corte, o sea, todo lo que acabo de cortar acá adentro. Bueno, ahí está. Esta es una sombra que no es muchísimo más oscura que mi piel. De hecho, no es más oscura que mi piel, sino que es simplemente de otro color. Por eso quizás tampoco se nota muchísimo. Pero sí hace bastante contraste con lo que está al lado del corte, que es justamente lo que yo quería lograr. Pero igualmente no lo voy a dejar así, porque encima de esta sombra voy a aplicar Head Over Heels, que es como si fuese una perla, que es una sombra de base transparente, pero que tiene un reflejo rosa. Así que vamos a usarla como topper. Bueno, con esta sombrita me pasó que siento que arriba de la otra no hizo demasiado, pero fíjense si en el lagrimal como dejó un brillo muy lindo. Pero no se nota tanto en el resto arriba de la rosa. Si lo mirás muy de cerca se ve como un reflejo, pero no es algo súper notorio. Así que mejor la usaría sola, no encima de otra. Bien, ahora voy a limpiar la parte de abajo, todo lo que haya caído sombra, que la realidad, como les digo, no fue mucho. O sea, aproximadamente nada para la cantidad. O sea, como les dije, a mí me parecieron bastante polvosas cuando las agarré, pero cuando las trabajé no cayó casi nada. Lo que sí me cayó fue el rosa, que bueno, agarré como demasiada cantidad, entonces sí era obvio que algo iba a caer, pero el resto cayó muy poquito. Prácticamente nada. Me estoy poniendo un poquito de corrector. No a modo de corregir la afera, sino simplemente a modo de que me agarren las sombras que voy a poner posteriormente. ¡No! Bueno, básicamente me quiero matar, porque hice toda la parte de abajo y no había apretado el botón de filmar. O sea, ¿existe alguien más estúpido que yo? No lo creo. Pero bueno, en fin, básicamente lo que hice fue agarrar esta sombrita, que es la Blush, y la puse en toda la línea de pestañas inferior. Y después sombrí apenitas con una brochita bien sueltita. Esta es la de 28 de Natasha Nina, con un poquito de naranja para esfumarlo hacia afuera. Agarré la Friend Zone y con este, que es el Not Like That, que es un doradito, o sea, es como el rosa que usé en el lagrimal, pero doradito, me lo apliqué acá abajo. Y después con el negro de esta misma paleta, que se llama Heartbroken, me intensifiqué un poquitito las líneas de pestañas, sobre todo en la esquina, tanto superior como inferior. Y les decía que me voy a ir a poner máscara de pestañas, me voy a hacer la piel y vuelvo para decirles mis opiniones finales. Bueno, acá estoy ahora sí para las opiniones finales. Usé al final también la misma sombrita rosada perlada como iluminador, queda bastante sutil, así que a quienes les guste eso está bueno también para usar así. Así que bueno, ¿qué es lo que pienso de estas paletas? La realidad es que la calidad es excelente. Pigmentan mucho, y por ese motivo que pigmentan mucho, me fue un poquito más fácil difuminarlas de este lado, que estaba sellado el corrector, así que ojo con eso, si sienten que les cuesta sellaría sí o sí el corrector, porque realmente son muy pigmentadas. Vayan de a poquito, vayan tranqui. Si necesitan pigmento, lo van a encontrar en las paletas de Ceci. Yo definitivamente en algún momento me voy a comprar la que me falta, que es la de colores, porque siento que va a ser un fuego también. Pero estas dos que son las que yo tengo y probé, se las re recomiendo, sobre todo la In Love, que es la que más usé y realmente me gustó un montón. Ustedes lo vieron, lo están viendo, el pigmento que tienen en sombras. No me costó trabajarlas. Hice igualmente un estilo de ojos que está bastante fuera del visión de confort. Yo no suelo hacer este tipo de cosas, pero bueno, sentí que siendo las paletas de Ceci, ameritaba un estilo más así. Pero ya me las van a seguir viendo usar en mi Instagram con looks un poco más bajados a mi estilo quizás. No suelo hacer cortes, ya lo saben. Pero la verdad es que el resultado no me disgustó para nada. Me gustó un montón cómo quedó. De hecho, es la primera vez que hacía este corte así redondo cerrándolo abajo. Yo siempre suelo hacer los cut crease como más abiertos. Así que bueno, ustedes vieron. La calidad de estas sombras es realmente de otro nivel. Lo que sí tengo para criticarle, yo que soy insoportable. Como les dije antes, el espejo no me gusta. Es de esos espejos que te marea cuando los mirás. O sea, no me puedo mirar realmente. Se aparece un montón que tenga espejo porque eso obviamente la hace más versátil. Bueno, más versátil no, pero más cómoda de usar quizás también para lo que es el automaquillaje. Pero me marea verme en ese espejo. Pero sacando eso, que es un detalle menor, yo la realidad es que casi nunca suelo usar los espejos que vienen en las paletas. Siempre, bueno, yo tengo el espejo acá enfrente mío. O suelo usar algún espejo aparte para poder acercarme y verme mejor y no sentir que estoy respirando a las sombras. Que es un poquito me incomoda. La realidad es que las paletas son excelentes. Se las mega recomiendo. A mí me encantaron. Quiero que me cuenten en los comentarios cuál de las tres fue su favorita. La mía definitivamente es la In Love. Estos colores me encantan. Los amo. Ya no puedo esperar a seguir usándola y hacer más looks. Me quiero poner ese naranja en todo el párpado. Pero bueno, pronto seguramente me vaya a comprar la Doing It. No puedo esperar a usarla también, a hacer un smokey full color. No sé si Ceci va a ver este video, pero me gustaría igualmente felicitarla de nuevo por este lanzamiento. La realidad es que las paletas tienen una calidad impresionante que se ve desde el momento en que vos las mirás y las tocás. Tienen todas una textura muy, muy similar. Que eso es algo muy importante recalcar. Que me contó Ceci en el evento. Que ella quería que todas las sombras tengan la misma textura. Porque vieron que a veces cuando ustedes tocan una paleta hay una que es más sedosa, otra que es más seca, otra que es más dura. Bueno, estas son todas súper sedosas y eso es algo en lo que Ceci trabajó un montón porque era uno de sus objetivos a la hora de crear estas paletas. Y lo logró. Vuelvo a aparecer por acá porque quiero contar que esto ya es varias horas claramente después de que grabe el video. Ya me desmaquillé y no me manchó el párpado esas sombras. Esos colores de sombras, magentas, rojos, violetas, generalmente siempre manchan el párpado. Estoy en shock porque realmente no me quedó ninguna marca, tipo no me lo tiñó. Así que nada, eso también es una buena señal. La verdad es que está buenísimo que tengamos una opción tan premium en... Realmente hay un montón de cosas muy, muy, muy buenas en lo que es la industria nacional. Así que quería felicitar a Ceci nuevamente por este lanzamiento. Y espero sus comentarios leyendo cuál fue su paleta favorita de las tres. Gracias.